Andrés, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Queremos saber, desde tu punto de vista técnico, cómo ves a la selección en este Mundial. Para este próximo Mundial de Rusia 2018. Exactamente. No, las expectativas para mí son las mejores. Las mejores expectativas de que la selección pueda hacer un buen papel, de sumar en estos tres partidos iniciales, y después entrar en una fase final, que ahí mucho cuenta los imprevistos, ¿no? Acá en un partido perde un jugador como Messi, y el equipo lo siente, se lastima, como nos pasó una vez con Maradona, como le pasó a Brasil con Neymar. Pero estando todos los jugadores, yo creo que mucho quiere decir el ánimo que tengan los jugadores, la ambición, se atienen. Yo creo que los jugadores de la selección, más allá de la situación personal de cada uno, tienen hambre de gloria, y que realmente sanarían por ahí una herida que por ahí generan, en la gente que piensa que no salir campeón del mundo duele. Pero, no, para mí, sinceramente, Argentina tiene buen equipo, y bueno, hay que pasar esta fase inicial, y después pelear un lugar para llegar a la final. ¿Coincidís con el esquema de San Paoli en cuanto al juego, y creés que si todos los jugadores hubieras citado vos a los mismos jugadores? No, yo comparto muchas cosas. O sea, a ver, él se animó a dejar un equipo de Europa para dirigir la selección en cuatro partidos de eliminatoria, sabiendo que la selección argentina podía quedar afuera. Llegamos a instancia decisiva con Ecuador, donde teníamos que ganar si o sin Guayaquil. Y creo que, bueno, estuvo en una noche muy buena Messi, ganó la selección argentina. Yo coincido con los jugadores que ha llevado, creo que son jugadores destacados, ha llevado jugadores de buen momento, y sinceramente el esquema me parece apropiado. A ver, a mí me gustan que los zurdos jueguen a la izquierda y que los derechos jueguen a la derecha, ofensivamente y defensivamente. Creo que San Paoli intenta hacer lo mismo, pero, después, naturalmente, en el imprevisto del fútbol, por ahí podemos tener alguna diferencia. Pero yo creo que la selección argentina es para eso, para respetar una idea. Uno tiene muchos jugadores y la selección argentina no es un equipo así del interior, donde uno no tiene recambio. Y uno tiene que tener recambio y, de mi punto de vista, con las mismas características. O sea, la selección tiene un extremo izquierdo, cambia, tendría que entrar otro extremo zurdo también. Lo mismo sobre el otro sector, ¿no? Le falta un lateral derecho. Bueno, poner a un mismo lateral derecho. Mientras que respeten esos principios así futbolísticos, que a mí me gustan, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes.